Con la finalidad de promover la producción científica, invitamos a toda la comunidad del IAN, docentes, estudiantes, egresados y graduados, a participar en la convocatoria de este año para los fondos concursables de investigación. Esta es una oportunidad para desarrollar y fortalecer tus destrezas y conocimientos de investigación en temas como seguridad, reforma del Estado, administración pública, economía política, relaciones internacionales y comercio exterior, además del impacto social del SARS-CoV-2 y las contrataciones equitativas. Puedes postular hasta el 21 de abril hasta las 17 horas. Debes ingresar a nuestra página web para conocer las bases del concurso. La investigación es esencial en nuestra universidad.